La pregunta golden, señores, la pregunta golden, ahí está, para las chicas hermosas que tenemos hoy. La pregunta golden en francés, mi francés está muy empolvado, voy a intentar, voy a intentar desempolvarlo. ¿Cuándo va a ser la boda, Chloe? No sé. ¿No hay una fecha? No. Ya nosotros... Yo pienso que debería ser en noviembre. ¿Tú deberías ser el padrino? Claro, 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 yo les llevo golden. Y la otra pregunta golden es, ¿les bloquearon la cuenta de TikTok? No. Una vez a mí, sí, el año pasado, pero la recuperé y lo que me bloquearon ahorita fue mis lives de TikTok, entonces los hago en mi cuenta. A nosotros igual. Igual los hago. Estamos igual con los streamers. Sí. Supuestamente porque soy menor de edad ya, pero no. Y nosotros... No. 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 Gracias por ver el video.